Bueno, el triconsejo de hoy lo voy a dar yo. Vamos a enseñaros un truquito para colocar las gafas encima del casco, porque hemos visto que en muchos triatlones la gente lo pone encima y pierde bastante tiempo en las transiciones. Se puede colocar las gafas en los agujeros del casco, tanto por delante como en algunos casos y casco por detrás, para una vez que estamos en la transición, pues ya nos colocamos el casco, nos lo ponemos y una vez que estamos en el grupo, pues ya tranquilamente nos ponemos las gafas y así no perdemos tiempo en la transición poniéndonos las gafas y luego el casco. Pues nada, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo triconsejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!